Los asaltos, si bien es cierto, traemos una ligera disminución en lo que va del año menor a dos dígitos, andamos en el 8 o 9 puntos aproximadamente, sí es un reto importante para el año que entra. Se ha logrado un abatimiento sustancial en delitos de alto impacto y como suele suceder en regiones como la nuestra que han tenido graves complicaciones relacionadas con acciones que tienen que ver con el crimen organizado, cuando se logra una contención hay un aumento en otros tipos delictivos, particularmente el tema que tiene que ver con robo de vehículos y los robos con violencia. Traemos un abatimiento importante, la importancia de convenios de esta naturaleza es que nos permite tener de forma inmediata la información por parte de las empresas afectadas o de sus surcursales y generar mecanismos de confianza. Me comentaba Carla Ojeda que el año pasado había una cantidad importante de robos a estas tiendas y no se generaban las denuncias correspondientes por la ausencia de confianza que existía en las instituciones. Gracias. 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 Gracias.